Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo soy perfecto, los saluda Maestro en un nuevo video para el canal Y nada chicos, hoy vamos a estar usando el nuevo traje que salió, el Crimson Y nada, este es mi nuevo record de kills en esta temporada Y los dejo con el video y que lo disfruten, chau chau Cuidado Dos están, dos están conmigo Ni un arma automata ¡Con la verga! No me la creo, me dejó con una pistolita Vení, vení, tenés que curar, tenés que curar Vamos muchísimo Hay uno con el M4, más allá de lejos Tu madre te pego No, no me ocurre Thank you Ahí se ve, ahí se ve Es un pije Víctor Ya, pero es que me agarro por detrás tirando una granada Es que yo creo que... Es más este, te quemó, ¿no? Y el Víctor fue lo mismo que se pegó la boca Yo le estaba tirando granadas a ese pendejo Ahí está Viene bajandolo Viene bajandolo Que feo se debe sentir que le... Que le esté pegando con este efecto Se va, ma... Se va, ma... Ya, no, no No, 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 no... No, no, no... No, no... No, no, no... Yo tengo gente Y yo a la cámara que yo he hecho No voy a proteger Yo voy a saltar Se va, se va, se va ¿No lo dejen irme? ¿Ya? Ya ya ¿Qué finge ya? ¿Qué querían hacer aquí por aquí? ¿Que se va, ¿Verdad? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 en el carro tonta Confirmaron A mi me va a meter contra nada porque no te mueves ni verga ¿Quién te muestro? A mi me va a meter Había uno desconectado aquí Allá cayó uno, mira Ahí viene, papá Corre pa' la piscina, corre pa' la piscina Ya, ya los tengo aquí yo Tengo dos knockers Nos falta uno, nos falta uno Aquí viene, aquí viene, aquí viene Bajémosle, chico Vamos, 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 solo falta eso, solo falta eso Me toca que se avise, me toca que se avise Buena, buena